El nuevo torneo de la Liga, el año 2012, vamos a tener dos torneos de la misma característica. Son 69 equipos entre todas las categorías. ¿Cuánta gente más o menos? Y entre 1.400 y 1.500 jugadores, y con la gente que se mueve alrededor, este año calculo que durante el sábado va entre 2.500 y 3.000 personas caminando por el predio. El fútbol se vive a pleno en la región. Ya comenzó el torneo comercial y este fin de semana larga la Liga. Tengo la baja de dos instituciones que no van a competir en primera. Situaciones que se fueron dilatando y llegó el momento en que no pudieron hacerlo más. Es nada más que una cuestión de gente. No tienen la gente suficiente, le está faltando gente para trabajar. Y se complican con el tema de inferiores, también en el caso más que todo de Palestina, que tienen muy pocos nacimientos y de esos nacimientos tendrían que ser todos varones y que tendrían que votar a todo el fútbol. Desde hace varios años, el fútbol comercial es un éxito. Si bien está radicado en Villamaría, tiene una gran participación regional. Cada año es más popular y reúne cerca de 2.500 personas por sábado en el predio de Ruta 158. Siempre como comisión estamos tratando de sacarle la parte competitiva, que no es fácil porque todo cuando entra a una cancha de fútbol quiere ganar, si no, no tendría ese amor o esa pasión por jugar. Pero yo creo que eso, la seriedad que demostramos los dirigentes afuera de la cancha cuando hemos tenido que tomar decisiones dolorosas con respecto a algunos equipos, a algunas situaciones, y la hemos tomado, ha servido para darle el auge que hoy tiene la FUCO. En tanto, la Liga Villamariense este año sufre la baja de dos equipos, La Palestina y Alto Alegre, ambos por situaciones económicas desfavorables. Pero bueno, el campeonato se va a hacer con lo que tenemos, son 15 instituciones las que van a participar, y esperemos que sea tan competitivo como vino siendo los últimos años, que despierte el entusiasmo en la gente. Carlos Airaldi fue el fundador de AFUCO, y hoy se encuentra al frente de la Liga. Y aunque dice que el fútbol comercial no perjudica a su entidad, el presidente habla de cuáles son los verdaderos problemas. La oferta de deporte también es importante. Hablando de una falta de jugadores, no de dirigentes. De las dos cosas. En el caso de las inferiores no tienen número, pero además no tienen gente para por lo menos haber mantenido lo que venían haciendo con respecto a lo de primera y reserva. ¿Podrán convivir a AFUCO y la Liga? Por ahora, sí. Aunque habrá que ver hasta cuándo, ya que es un problema que sufren varias ligas de la provincia de Córdoba. Son dos cosas totalmente distintas. El fútbol amateur es una cosa y el fútbol de la Liga es otra. El fútbol amateur, como decías vos recién, hay un comentario que hay una gente que cobra, pero son muy pocos. Normalmente los jugadores tienen que aportar para poder jugar. Y es para desenchufarse. La Liga es otra cosa. Normalmente son chicos jóvenes que están buscando un futuro para más adelante. Si lo miramos del lado institucional, tenemos un crecimiento importante. Y en una institución nueva, como ve a Argentina, haber transformado todo lo que tiene, o lo que tenía en lo que tiene. Entonces, más allá de lo deportivo, también quieren tener lo mejor, porque también eso es medio contagioso. Así que yo creo que vamos bien en ese sentido, con todo el esfuerzo que permanentemente se hay que ponerle, porque no es fácil.